NUBETERTAINMENT 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 Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de NUBETERTAINMENT Con la misma ropa del video anterior Porque ya les dije que Teníamos que aprovechar el tiempo para grabar videos Ya bañate! Continuamos con las reseñas de anime de la temporada Otoño 2018 Y le toco el turno a un anime Del que es un tanto difícil de hablar Ya hablamos de dos de los mejores de la temporada En mi opinión, ahora vamos a hablar de uno De los peores, que supresivamente Era como que de los mas esperados Porque tenia varios fans debido a que Viene de un videojuego Me parece que combina entre RPG Y novela visual Y por supuesto cuando lo anunciaron también Causo cierto morbo Por la trama que maneja, y estamos hablando De CONCEPTION En este anime nos presenta a Naitsuki y a su prima Y a Mahiro Los cuales son transportados a otro mundo Donde se les revela que Ella no estaba embarazada como pensaba al principio del capitulo Sino que todo era cierto proceso Ya que fue elegida como una de las Hijas de las estrellas Las cuales son 12 chicas elegidas Para que Tengan un hijo con Nitsuki Y juntos combatan en un laberinto A las impurezas y los 12 jefes principales Y librar al mundo del mal Mi hija estas embarazada No es una impureza Si es que algo así Y eso y espiritu santo Osea tal vez hasta ahí no suena tan mal la trama El problema es como la desarrollan Como dije Nitsuki tiene que tener un hijo Con las 12 doncellas Y en el primer capitulo Parecia que no solo Iba a ser fanservice Sino que se iba a mostrar mas Y esto era lo que atraia a mucha gente Y de repente la censura aparecio Me dio mucha risa porque Los comentarios Mostraban a gente bastante decepcionada Se veia que Lo que ellos buscaban era algo mas Y vaya a partir de aqui en cada capitulo Nos muestran Nitsuki tratando de conquistar A cada una de las doncellas Para al final hacer el Ritual del amor como lo llaman aqui Y tener a su hijo Enseguida porque el niño Nace luego luego Y realmente lo malo de aqui Es el morbo y los chistes De doble sentido que maneja E incluso llegan a ser chistes bastante Explicitos que mas que dar Risa dan pena Llega a ser desesperante y bastante absurdo Y aunque tenemos algunas historias De las doncellas un poco serias Tratan de darle sentimentalismo a algunos Hay otras que son bastante Ridiculas y de hecho hay como Un par de capitulos en los que tratan de apresurar Las cosas porque Ya se desacababan los capitulos para presentarlas Que en lugar de ser divertido incluso El hecho de que rompen mucho la cuarta pared Simplemente da pena ajena lo que tratan de hacer Cada una de las doncellas va de acuerdo A un signo zodiacal Y de hecho son muy bien representadas de acuerdo a esto Así que no hay queja Por parte del diseño de personajes Y si cada una tiene su personalidad distinta El problema realmente aqui Que es un personaje que No solo presentan durante toda la serie En cada maldito capitulo Sino que lo meten todo el tiempo Y es el personaje del mapache Este mapache de nombre mana Se empeña en Ayudar entre comillas a Itsuki A conquistar a las doncellas Pero lo hace de una forma bastante vulgar Porque si, ni siquiera es gracioso Los chistes que trata de hacer Es vulgar Y desespera bastante su actitud Y realmente creo que es lo peor de la serie Y el que si Tenia algo para rescatarla La termina llevando al caño Y no ayuda el hecho de que Termina siendo Por asi decirlo Uno de los intereses romanticos del protagonista Osea si Incluso recae en la sofilia No se supone que este iba a ser un programa familiar No estoy diciendo que vean el anime Es mas Estoy hablando de el para que no lo vean Realmente no esperaba ese tipo de escenas Incluso hay un capitulo que Ok A lo mejor no deberia disculparme Pero lo voy a hacer No vi ese capitulo Porque es el unico capitulo En el que recae en la homosexualidad Disculpen si sean prejuicios o algo Pero Simplemente de leer los comentarios Me di una idea de lo incomodo que era ese capitulo Y decidí evitarlo De hecho creo que al protagonista Solo le faltó pasar por la necrofilia Porque pasa por la sofilia Y por la pedofilia también Así que si Llega a ser un poco incomodo De ver Realmente tiene muy pocos momentos rescatables Ya sea O por la comedia O tal vez por el drama Y no se Incluso no se que es un producto Que satisfaga a los fans del juego Por lo que tengo entendido Combina historias de los dos juegos Porque hay dos partes incluso No se que tanto revuertijo en la historia Hayan hecho O que tanto lo hayan apresurado Lo poco que me llegó a gustar Fue el diseño de los Pocos monstruos que presentan O las impurezas Incluso el jefe final Se ve bastante bien Pero realmente son como Tres los que muestran Durante los doce capitulos Y eso incluye Las peleas Lo que nos muestran Es muy improvisado Muy corto Así que ni siquiera Por ese lado Se puede disfrutar Tiene una animación Muy sencilla Nada destacable Con colores claros Incluso llegando a pastel De repente Y realmente no hay nada Que destacar ahí Podría ser tal vez Los escenarios Ya que incluso El país de Granvania Se presenta muy bonito Me gusta mucho el diseño Y ya De ahí incluso Hay capítulos En los que decae un poco La animación El score No es destacable El opening Un poco Es como el opening Genérico De rock El ending Es más agradable Es más sencillo Pero Y más comercial Pero Lo arruina por completo El video Un tanto extraño Presentando Unos marionetas Del mapache Este Con forma humanoide Llega a ser un poco Perturbador Y arruina por completo La canción Yo recomendaría Simplemente escucharlo En lugar de ver el video Y ya para evitar hacerles Un posible spoiler Que Casi no hay nada Que spoilear Pasamos con mi opinión Personal y calificación Ya para terminar Este suplicio Como podrán ver Personalmente No me gustó nada Lo terminé de ver Porque Ya lo había empezado Y tenía que terminarlo Y para poder hablarles De él Repito Tiene muy pocas cosas Destacables Momentos durante los 12 capítulos Así como Tal vez un poco El diseño de personajes Incluyendo Los Pocos villanos Que nos muestran El protagonista Me parece bastante Soso Incluso Puedes Si no es porque Lo pone en todos los capítulos Podrías pasar de él Y enfocarte simplemente En las doncellas Que las destacan Más que a él Y realmente El peor personaje Que he visto yo En un anime No solo de esta temporada Sino de todos los animes Que he visto Es Mana Este mapache Bastante desesperante Y bastante odioso Y bastante vulgar No recomiendo Para nada la serie Ni siquiera Como para pasar el tiempo Ya que incluye capítulos Repito algo Perturbadores E incómodos Para La mayoría del público Creo yo Ni siquiera la comedia O el drama Son suficientes Así que Con lo muy poco Que tiene Yo creo que le voy a poner Una calificación de 3 Hace mucho Que no reprobaba Una película O un anime Aquí en el canal Pero creo que Esta es una calificación Muy bien merecida No digo que no haya gente A la que la agrade En especial Perdónenme Gente un poco morbosa Pero no me parece Que sea un anime Que a alguien Realmente le interese ver Ya sabiendo Ese tipo de cosas Sabiendo a lo que se enfrenta Porque tampoco Si no conoces el juego No nos decían mucho Antes de que se estrenara Y eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No el anime Si fue así no bien Dale manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse para nuevo contenido Y darle a la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Seguiros en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les voy a dejar por aquí Ya sin nada más Que comentar aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy Julián Controlen su calentura niños No hagan como este preñador Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!